¡Suscríbete al canal! Y bueno, el señor me dijo que costaba 200 pesos. Y bueno, pues dije, no llevaba mucho dinero, la verdad. Y pues desanimado me regresé a mi casa y cuando regresé, fue un tianguis que está cerca de mi casa también. ¿Y en cuánto creen que lo encontré? Nada más y nada menos que 10 pesos, en serio. Sí, y como verán está completamente nuevo a pesar de unos rayones que tiene por ahí, pero bueno, no es mucho. Bueno, pues así lo encontré en 10 pesos y bueno, pues sin más que decir, comencemos a ver el auto. Bueno, en la parte de adelante tenemos la parrilla que bueno, es como su bigote. Tenemos el número 39, tenemos los dos faros. En el cofre tenemos el patrocinio de ViewSync, que son como parabrisas correctores para los autos que no ven muy bien, se podría decir. Bueno, aquí tenemos lo de la copa pistón, Beetleline, Revolting, RPM, Nitroid, Octane Gain, Clutchade y el número 39. Bueno, esta línea es para que cuando vaya a los pits lo levanten de ahí y le cambien las llantas. Aquí tenemos el tapón de gasolina con la rotulación de ViewSync. En la parte de atrás tenemos la cámara. Tenemos que dice Corrective Windshields, que bueno, como ya les dije son como parabrisas para autos que no ven. Bueno, en la parte de atrás tenemos el logo de ViewSync, otra vez. En la parte de arriba también tenemos el logo de ViewSync y el número 39 y los flaps. Bueno, este corredor es de Cars 3, pertenece a la serie de Cotterpins. Bueno, sale al principio de la película, en la carrera de Bobby Swift y el Rayo McQueen. Carl Weathers, bueno, este es el corredor de ViewSync, número 39. Y bueno, hasta aquí el video de hoy amigos. Bueno, esperen, si no es que al rato mañana subiré la review de más autos que me encontré en el Tianguis. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy, sin más que decir, pasemos a los saludos.